¿Listo? Buen día, buen día. Mi música gira alrededor de los temas, de la naturaleza, el respeto a la madre tierra, el respeto a las mujeres y a las niñas, la equidad y la diversidad. Como quiero, en el orden que a mí me relaña, la palabra sea buena o sea mala, para ti. Yo siempre me represento como un artista degenerada porque no tengo un género en realidad, no tengo un género específico. Depende del tema que elija, entonces elijo el género. Como por ejemplo, la canción que hice para las tortugas es por reggae. Porque yo llamo las tortugas, porque no podemos nadar entre tanta basura. Fue en el 2005 cuando yo ya tenía mi tercer tema en la radio y decidí que lo que quería hacer en la vida era aportar con las herramientas que más quiero, que es la música. Yo tomo una guitarra cuando tengo 11 años y estoy viviendo en Chile en 1980. Cuando doy mis primeros pasos, aprendiendo de manera autodidacta, guitarra. Es hasta el día de hoy y sigo autodidacta. Nunca estudié música, yo estudié comunicación, me especialicé en publicidad. Y pues ahora además de tocar guitarra, toco ukulele, siempre de manera autodidacta. Ni siquiera me sale un nombre, te lo acorde. Por primera vez, la vaca loca, los chocoyitos libres y la cumbia, lesbiana. Definitivamente el humor abre puertas hasta inesperadas, ¿no? O sea, en el sentido de que el humor te acerca y bota las barreras entre la gente. De tal manera que yo he podido proclamarme en mi país como cantautora lesbiana, abiertamente, públicamente. Y pues sigo viva, nadie me ha quemado todavía. Precisamente porque el humor es una de mis herramientas más importantes. Y utilizo el humor porque el humor desmitifica el poder, lo reduce hasta tal punto de que lo puede soplar. Y la gente cuando se ríe, se nos olvida que tenemos miedo a algo. Chabalas, si sos diversa, si sos heterosexual. Chabalas, si sos diversa, si sos transexual. Cuando el gobierno regresa, el gobierno de Daniel Ortega regresa y gana las elecciones, lo hace a punta de penalizar nuestro cuerpo. Yo creo que este asunto de la penalización del aborto y del acoso son dos de los ejes principales que ocupan nuestras luchas. Y bueno, es fácil de entender cuando tenés a un tipo que es violador de presidente. Uno de los principales ejes de nuestra lucha es recuperar nuestros cuerpos como un objetivo muy importante. Y que el hecho de que tengamos a un tipo abusador de presidente, pues nos pone bastante difícil el trabajo. La música tiene este valor enorme de poder exorcizarte, de poder tirar tu energía, pero al mismo tiempo regresa cuando la gente canta. Cuando la gente dice que se sentía triste, pero al oírnos a nosotros recupera la fe y la fuerza para seguir luchando. Mi alma se va liberando, mi cuerpo se vuelve liviano y te abrazo cuando te canto, me vuelvo a alegría en el llanto. Vos me estás acompañando, en cada paso que doy me voy cantando. ¡Viva Nicaragua, libro! No es fácil porque estar fuera de tu país definitivamente es muy duro. Es muy duro leer en las noticias que otro amigo tuyo está preso, que otra amiga tuya desapareció. Pero créeme que a medida vamos viajando en medio de esta situación en que no podemos regresar al país, también encontramos en otros países familias nuevas, gente nueva, que también abrazan nuestra música como si fuera suya propia, como si fueran también sus problemas. Y es que en realidad lo que cantamos nosotros se puede cantar en cualquier lugar del mundo. Y es que en realidad lo que cantamos nosotros se puede cantar en cualquier lugar del mundo. Y es que en realidad lo que cantamos nosotros se puede cantar en cualquier lugar del mundo.